Puta la concha de tu madre, termina el mundial y vas a pedir una foto con la medalla dorada La concha de tu madre, hijo de puta, porro de mierda Y Messi como se la vas a dar, o lo mandaron a la mierda Sorete, como me saca, a ver lo que dijo el pelotudo de mierda este Yo estaba dando una entrevista y vi a Messi de espaldas Fui corriendo para sacarme una foto con él No fue algo provocativo, todo lo contrario Pero fue un poco neoporto, puto rubio de mierda la concha de tu vieja Te odio Gotes y yo también lo oí Encima con la...